AgroTips ¿Cómo limpiar un filtro de aire de papel? Existen diversos equipos que integran un filtro de aire fabricado de papel. Para hacer la limpieza de este, es necesario desmontar la carcasa que cubre el filtro. Posteriormente, retirar el filtro y llevarlo a un lugar abierto. Sopletear varias veces con aire comprimido internamente hasta que todo el polvo y suciedad se hayan retirado. Al terminar este proceso, volver a colocar el filtro en el equipo. Cerrar carcasa para cubrir y volver a utilizar su equipo.